¿Cómo están amigos? En este video les voy a compartir la tablatura de la introducción de la canción Cruz, Tierra y Olvido de Darío Gómez Muy bien, para realizar esta introducción vamos a empezar haciendo lo siguiente ¿Cómo están amigos? ¿Cómo están amigos? ¿Cómo están amigos? Volvemos a repetir esto Muy bien, esta primera parte suena de la siguiente manera ¿Cómo están amigos? 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 ¿Cómo están amigos?